Jonathan, televidentes, muy buenas noches. Mire, pues la comunidad se encuentra consternada y lo nuevo que se sabe es que las autoridades ya tendrían plenamente identificados a los tres sujetos que le habrían quitado la vida a este artista por el cual se realiza a esta hora una velatón aquí en la localidad de Kennedy. Yo me encuentro con el hermano de Muisca, como era reconocido este hombre de 31 años de edad que lamentablemente falleció el día de ayer después de llegar al hospital de Kennedy con varias heridas de arma. Cuéntenos por favor, ¿cuál es ese llamado que usted hace a la justicia en esta noche? No, pues ya por toda la tristeza hemos afanado a la policía, ya tenemos pruebas, tenemos quienes fueron que la policía se apure, se apure antes de que los delincuentes se fuguen porque pues él era, como ven todos acá, muy seguido por muchos y pues queremos es que se haga justicia, que los atrapen. Vemos que lo han recordado durante toda la noche con sus dibujos, todo su arte, incluso estuvimos en el taller y usted nos mostraba esos artes que ha hecho durante los últimos meses y lo que le contaba usted, ¿cómo lo recuerda? No, yo lo recuerdo como alguien terco, no le hacía caso a nadie, pero lamentablemente hoy que él ya no está, nos damos cuenta que no era terco, sino que mucha gente detrás lo seguía, no era porque él quisiera, sino muchos jóvenes detrás de él querían aprender de su arte, de su talento infinito que Dios le dio y pues él era fiel a ellos, fiel a su arte, fiel a sus gustos, a su talento y pues les agradezco a todas las personas que están acá porque sé que lo amaban mucho y eso me da satisfacción saber que mucha gente lo quería. Bueno, muchísimas gracias y este es el clamor de toda la comunidad aquí en la localidad de Kennedy. Justicia para Diego. Llegó Alexander Andrade, de 31 años de edad, es una de las más recientes víctimas de homicidio en la ciudad. Tres sujetos con arma blanca lo atacaron el pasado 25 de agosto cuando se dirigía a su vivienda en la localidad de Kennedy. Lo único que pedimos a la justicia es que acelere el proceso y que se capturen rápido porque estas personas no merecen estar fuera. No les deseo ningún mal, lo único que yo quiero es que por favor os entreguen y que tengan su castigo. Desde el taller de arte y dibujo de Diego Andrade o Alon o Muisca, como era reconocido en el mundo artístico, su familia lo recuerda con amor y admiración por el legado que dejó en el mundo del arte urbano del sur de la ciudad. Con su arte nos enseñó a que el arte era su forma de vivir. Nos dimos cuenta que con esto había mucha gente recordándolo, lo seguía y él educó a mucha gente que el arte era pasión, era amor. Las autoridades ya tendrían identificados a los tres sujetos que le habían quitado la vida en medio de un hecho de intolerancia. Una persona con razón no hace lo que hizo con Sevicia de haber asesinado a mi sobrina. No lo merecía y lo único que pedimos es eso, justicia. La comunidad en general y más conocedores del arte urbano le realizaron una velatón en su honor, uniéndose al llamado de justicia. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!